Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de la cartelera oficial de discos y cintas Denver. Ya estamos en el 2022 y venimos recargados con mucha energía. El mismo Miguelito ya se metió al gym, está haciendo brazo y se va a poner bien mamado. Venimos con todo, señor. Nada de baladitas chillonas. Y sí, es para ti, nostalgia urbana. Uh, viene con todo en esta temporada. Así que agárrense todas las bandas que no estén haciendo rock porque Miguelito los va a atacar si no se ponen a trabajar. Aquí comienza Adictos al Rock. Ya arrancamos este lunes 17 de enero 2022 y con toda la actitud, señor. Arrancamos con las sesiones en el estudio quirófano y Miguelito va a estar contento porque llega Chris Flanagan y su tequila y ron. Ponte chingón mi Chris o te vuelven a vetar. Señor Miguel, eso no va a pasar porque Chris se puso a trabajar, se puso las pilas y a toda la buena rock and rollera. Les va a encantar lo que está trabajando. Vienen cosas nuevas, así que por favor ayuden a compartir y sobre todo disfruten. Y vámonos rápidamente con la banda que está trabajando muy duro. Sí, señor. Desde que Miguel tomó la producción de esto es, a ver, a ver, a qué horas, uleros. Toño Maltos y el buen gato trabajando y pegando con todo en la segunda temporada. En entrevista y echando a cotorreo el buen dólar de la banda Sin Control. Una de las bandas con más futuro. Aunque le pese y se ría, señor, porque está trabajando el dólar y con todo. Así que por favor, usted no le haga caso a Miguelito ni se ría. Mejor escúchelo y comparta. Y vámonos también a plataformas digitales porque llega ni más ni menos que Wicho Baja con su Punk Fall. ¿Y esas mamadas qué? Pues ni yo lo conozco, señor, pero antes de criticar voy a escucharlo y nos presenta este sencillo titulado Hit. Así que vamos a plataformas digitales. Y llegamos el martes 18 de enero a ese programa de entrevistas que se llama Lo Machín del Rock en donde invitamos a nuestros amigos a echar un trago y a cotorrear y a platicar del rock and roll. Hoy invitamos a un personaje muy querido por toda la banda rock and rollera, Gabriel Tejeda, el perro callejero. ¿Que no canta en vivo? A chinga, esa sí no me la sabía. Yo sé que sí canta, pero ¿usted por qué dice eso? Yo sabía que no llega a los tonos. No, señor, sí llega a los tonos y aquí lo vamos a comprobar. Mejor vea la entrevista, apoye, comparta y difunda. Y llegamos al miércoles 19 de enero, mitad de semana, y como ya es costumbre aquí en nuestra casa, Discos y Cintas Denver, les traemos dos videos oficiales y hoy no hay pilón, señor, pero sí hay dos videos oficiales. La primera banda es Sombra Rock and Rollera, la sangre nueva del rock mexicano trabajando y pegando con todo, señor. Y nos presenta el video oficial de esta rola titulada Diablo. Ese güey está bien guapo. Jálate, Miguel. No, hombre, desde que metiste al gimnasio estás... No, 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 ya ni quiero pensarlo. Así que a toda la banda, por favor, ayude a compartir y sobre todo también disfrute. Y vámonos con la siguiente banda que está trabajando y pegando con todo también. Él es Javier de Rosal Negro y nos presenta el video oficial de esta rola titulada Bailando con el Diablo. Por favor, Javier, retoma el camino. Pero ¿cuál camino, señor? Si viene trabajando bien, ¿qué es lo que no le parece? Su amistad con el gato. No sea así, no sea bárbaro. Toda la banda rock and rollera, por favor, apóyelo. Y como es costumbre, los jueves son de punk en el canal de discos y cintas Denver. Y para este jueves 20 de enero tenemos una banda bien desconocida, como son todas las bandas que trae mi buen amigo El Dragón. Se llama Maldita Profecía. Maldito este programa. Sí está maldito, señor. La verdad es que por más que trabaja, por más que le chinga, no sube el rating. Así que apoyen, compartan y difundan. Y llegamos al viernes 21 de enero, señores. Sí, con ese programa que da de comer a todos, el consentido, el que la gente no quiere que les aparezca y está en el top de todo, señor. Estamos hablando de Y se armó el rock en sesiones en acústico y toca escuchar la propuesta musical de la banda que se llama De Asfalto. ¿Los grupos de la payola de Omar Castro? No, 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 señor. No son payola. Es de las bandas que está apoyando a Omar Castro, que es muy distinto, ¿eh? Suena distinto, así que no se deje engañar. Y usted, por favor, comparta. Y para este sábado 22 de enero les traemos un video oficial de una banda que tenía mucho, que no se ponía a trabajar. El buen gordo pastelero del ser de Heavy se puso a hacer pastelitos y no estaba chambeando en el rock and roll. Pero ahora lanza video oficial de esto que se llama Te Dejo Ir. Pero tu miembro... No, ese te lo tapo con cemento. Y llegamos al domingo 23 de enero cerrando la semana con todo y calientito por uno de los programas que ha como encantado, ha gustado, gracias a que cambió su formato. Estamos hablando de Ñeros, el podcast. Y ahora el tema en la mesa la gente lo pone y nosotros lo platicamos nada más, señor. El tema fue basura auditiva. ¿Cómo odio el ska? Cállate, no es cierto, no le crean. Odio a otros géneros, pero menos el ska, el ska de los consentidos. Y a toda la gente, por favor, le decimos que acabando de ver este video, acá abajo comente. Queremos escucharlo, queremos leer sus comentarios, por favor, banda. Y hasta aquí la cartelera oficial de Discos y Cintas Denver por esta semana. Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó en el 2021. Queremos su apoyo en este 2022. Nosotros tendremos mucho contenido rock and rolero para ustedes, así que sigan apoyando todo lo que hacemos en el canal. Y también los invito a que entren a la tienda virtual Discos y Cintas Denver.com En donde encuentran CDs, viniles, playeras, cassettes, todo lo que quieran del rock mexicano, solo aquí en Discos y Cintas Denver.com Y también nos sumamos a todos los amigos rock and roleros y a la familia del buen Fermín. Mi más sincero pésame para ellos, un abrazo muy cordial y la pronta resignación. En paz, descanse, Fermín de Vómito Nuclear.